Buenas tardes o casi buenas noches a todos. Es para mí un placer poder compartir este rato con todos ustedes reflexionando sobre temas que entiendo que son de actualidad y de interés general. Hace unos meses nos reuníamos María, Cecilia y yo para planificar un poco lo que iba a ser este curso, para hacerlo diverso, interesante, tocando temas que consideramos fueran de interés. Y había una posición de absoluto acuerdo. Este año no hablaríamos del Islam. Ya el año pasado hubo una sobrecarga de Islam y decidimos que no. Este año explicaríamos cómo el mundo es muy grande y además del Islam hay otras culturas, hay otros temas, hay otros retos, hay otros problemas y íbamos a concentrarnos en eso de forma muy ordenada, pasando de una región a otro, de un gran país a otro, viendo cómo en todas partes, pues cenabas, en todas partes hay retos, hay riesgos, hay amenazas, pero son distintos, porque cada cual se encuentra en una fase distinta de desarrollo. Bueno, pues el hombre propone, o Cecilia y María proponen, y la realidad se impone, ¿verdad Padre Justo? Y las cosas son como son y no podemos evitarlo. Entonces, pues de prisa y corriendo hemos decidido que nosotros no podemos dar la espalda a la realidad y que si conviene hacer una reflexión conjunta sobre lo que está pasando, sobre esos hechos que nos han afectado y de qué manera durante este especial fin de semana que hemos vivido, empezando por la noche del viernes, pues tratemos con la experiencia de lo hablado el año pasado de un poquito ordenar las ideas y sacar alguna conclusión sobre qué está pasando, dónde estamos, a dónde vamos, qué estamos haciendo y si estamos actuando de la manera más inteligente o no. Mi idea sobre cómo ordenar esta sesión especial no es tanto volver a repetir lo que más o menos hemos escuchado todos este fin de semana, es decir, los sucesos, sino tratar de ir un poquito más allá. Se supone que la universidad es un espacio de tranquilidad, de reflexión, donde podemos superar ese efecto clásico de que el árbol no nos deja ver el bosque. Vamos a entrar en la espessura del bosque y vamos a tratar de fijar los temas más capitales, los temas más importantes. Uno de ellos, y voy a hablar sin un especial orden porque todos ellos son importantes. Primero, ¿quién nos ataca? Nos dicen, es el Estado Islámico. Los que siguieron las conferencias del año pasado lo tienen más claro, los que son nuevos lo tienen menos claro. Recordar que el Estado Islámico es, en primer lugar, una organización yihadista. Y que la yihad quiere decir que uno, dentro de una visión islamista, es decir, de una visión fundamentalista del Islam, opta por el uso de la violencia. Porque a través de la violencia, de la guerra santa, uno puede purificarse y puede purificar el entorno. Estos grupos yihadistas se excinden de Al-Qaeda o este grupo de yihadistas se excinden de Al-Qaeda por un conjunto de diferencias que tienen que ver con enfoques personales y con enfoques estratégicos. Básicamente, Al-Qaeda estaba horrorizada con el exceso de violencia que este sector estaba llevando a cabo. El Estado Islámico previamente es Al-Qaeda en Mesopotamia, es decir, en Irak y en Siria. Y hay una tensión entre sus dirigentes. Y en segundo lugar, y sobre todo, hay una diferente interpretación sobre la importancia del control del territorio. Al-Qaeda es un grupo sorprendente, sorprendentemente inteligente, porque por primera vez en la historia concluye que el control del territorio no es importante. Y no es importante porque al tratar de controlar el territorio, uno se expone mucho. Saca lecciones brillantes de China, del concepto de guerra revolucionaria de Mao Zedong, saca conclusiones muy interesantes de la guerra de Argel, saca conclusiones muy interesantes de la guerra de Vietnam, y concluyen que, cuando el enemigo es Occidente, el territorio o el conflicto convencional, unidad contra unidad, no tienen ningún interés, no les aporta nada. El flanco débil de Occidente es siempre la retaguardia, la opinión pública. Una opinión pública que, como vive en democracia, cuenta. La opinión pública no razona, siente. Es muy fácil dividir a la opinión pública, es muy fácil impactar a la opinión pública. Si la opinión pública se rompe, pierde cohesión, el político pierde apoyo. Y, por lo tanto, las políticas de los países occidentales dejan de ser consistentes. Esto es, desde Mao Zedong, todo lo que tiene que ver con eso que llamamos guerra irregular, o variantes del término. Es decir, rehuimos el concepto de guerra convencional, Estado contra Estado, Ejército contra Ejército, y vamos a un enfoque distinto, que se apunta directamente contra el flanco débil de Occidente. Si Occidente es democracia, y es opinión pública quien manda finalmente en Occidente, vayamos a la opinión pública. El medio, la televisión. ¿Qué hay que hacer? Producciones cinematográficas. Los actos no se justifican en sí mismos. Los actos no son el objetivo, son el instrumento. Hago una producción cinematográfica para que impacte donde quiero que impacte. A veces, la producción la hacen ellos mismos con sus realizadores, con sus regidores y con sus cámaras. Por ejemplo, vemos una decapitación perfectamente ordenada, todos en línea, con cuatro cámaras y enfoques distintos. Uno inmediatamente se da cuenta que hay un profesional, alguien que ha estudiado medios de comunicación. En otros casos, lo que se busca es producir el gran atentado y dejar que otros lo filmen y lo repartan. Es el caso, por ejemplo, de los sucesos de París. Pero en todos estos casos, lo importante, lo que no podemos perder de vista es que el objetivo no es tanto provocar un estallido dentro del campo de Saint-Denis, con la selección francesa y alemana jugando, y con el presidente de la République y el ministro de Asuntos Exteriores de la República Federal Alemana, como el efecto que esas imágenes, que ese caos, va a generar a través de los medios de comunicación. Esto es capital, que lo entendamos, que es lo que habitualmente no se entiende. Y entonces, oímos decir, no, es que son unos salvajes que matan por matar, el atentado se justifica en sí mismo, bla, 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 bla. Bueno, el que nosotros no tengamos estrategia, que no la tenemos, no quiere decir que el enemigo no tenga estrategia, porque ellos sí la tienen, ellos sí saben lo que quieren, y lo saben perfectamente, y lo han estudiado en las academias. Porque estos conceptos de guerra se estudian en las academias militares, y los militares lo saben perfectamente. Los militares saben que la guerra es anterior al Estado, que hay una etapa, una etapa que caracteriza mucho nuestro mundo, los siglos XVIII, XIX, XX, el mundo que llamamos historiadores post-vesfaliano. Vesfalia, los tratados de Vesfalia o la paz de Vesfalia, es el punto de arranque de un orden internacional donde el Estado es el actor. Pero la guerra existe antes que el Estado, y la guerra existe después del Estado. La guerra existe desde que el Homo Sapiens está por este planeta, 200.000 años aproximadamente, estamos desde antes de ayer. Y desde que estamos, organizamos la violencia. Y la violencia, cuando ya es a partir de una comunidad, no es uno contra uno, es más, ya adopta la forma de guerra. Hay guerra en el Antiguo Testamento, mucho antes de la paz de Vesfalia. Y hay guerra ahora, cuando el actor no es el Estado. Es irrelevante que el actor sea el Estado. La guerra no necesita al Estado. La guerra necesita la violencia. Y la violencia depende de determinados objetivos o intereses que algunos quieren conseguir. La yihad usa la violencia porque considera que es fundamental desunir a Occidente. Y para desunir a Occidente tiene que provocar miedo, tiene que provocar inseguridad, tiene que generar alarma en la opinión pública. Y tiene, por lo tanto, que desarmar a los políticos. Impedir que el político pueda cohesionar a su sociedad para poder actuar. Podemos decir, bueno, pero hemos visto como en París todos se reúnen, incluso cantan la marsellesa. Perfecto. ¿Esa unión cuánto va a durar? ¿Tres días? ¿Cuatro días? ¿Qué quiere decir cantar la marsellesa? ¿A parte de un reflejo de miedo o de inseguridad? Nada. ¿Realmente Francia va a mantenerse unida mucho más tiempo? ¿Están de acuerdo los políticos franceses sobre lo que hay que hacer o no están de acuerdo? ¿La opinión pública francesa que se une ante la agresión va a mantenerse unida ante la respuesta? Vamos a verlo. Permítame dudar que eso pueda ocurrir. Pero vamos a verlo. El tiempo lo va a decir. El hecho es que quien golpea confía en provocar desunión. El 11 de septiembre produjo una unión muy fuerte en Estados Unidos, que duró lo que duró. A continuación, Estados Unidos, la opinión pública norteamericana, se dividió profundamente. Y Estados Unidos ha abandonado, derrotada, Afganistán e Irak. Hemos sido derrotados en Afganistán e Irak. Han ganado los otros y gobiernan los otros. Y esto continúa. Y ya veremos cuánto puede continuar. Es muy importante que entendamos la lógica del otro. La lógica de quien nos está golpeando. Y entender que no nos golpea porque sí. Que no nos golpea solo por castigarnos. Que todo esto tiene una función. Y la función es provocar miedo, provocar inseguridad entre la opinión pública de todo Occidente. Hasta el punto de que hagamos lo que ellos quieren, que es dejar de intervenir en política internacional y dejar de presionar a las comunidades musulmanas en nuestros territorios para que se integren plenamente en el marco de nuestros sistemas jurídico-políticos. Esta es la agenda del agresor. Que no es ningún secreto. Si uno se molesta en leer sus revistas, que por otro lado son lujosas y muy bien hechas, lo va a poder ver sin mayor dificultad. Y en internet están todas las revistas. Si están en inglés, para aquel que no sepa árabe, no hay ningún problema. Se puede leer. Se puede conocer perfectamente la posición del contrario. Por lo tanto, última conclusión de este aspecto. Dar importancia a la agresión es regalar la victoria al agresor. Si nosotros, como ha ocurrido, reconocemos que estamos muy impactados, por ejemplo, sale el presidente de la República, debudado, y explica que Francia se encuentra en guerra, que Francia ha sido severamente agredida, que los franceses estamos unidos. Si da mucha importancia, ese hecho, que se entiende perfectamente en política interior, porque está dirigiendo a los franceses, esa declaración que está siendo grabada y emitida en todo el mundo, supone el reconocimiento, el acta notarial, de que han ganado, de que lo han conseguido, de que han impactado. Ahora, ¿es una contradicción? Sí. Es que Hollande no debía aparecer. Es imposible que el presidente de la República no salga y abra a los franceses. Hubiera sido mejor que hubiese aparecido como Charles de Gaulle, una espiga, sin marcar sentimiento, con la fortaleza de un general acostumbrado a luchar, y ese más imagen de serenidad y de seguridad de la que dio Hollande, que no dio mucha. Pero, en cualquier caso, la lógica de una democracia es que el presidente salga y abra a los franceses y diga, bueno, estamos unidos, etcétera. Pero eso que tiene su lógica en política interior, y que así lo tenemos que entender, tiene una dimensión en política exterior y tiene una dimensión en el conflicto de la Yihad. Y es que estás reconociendo la victoria en esta batalla. No es la guerra, pero esta batalla te la han ganado. Y tú estás reconociéndolo. Y cuando eso se ve en Libia, o eso se ve en la comunidad musulmana australiana o canadiense, la gente toma nota. El Estado Islámico, en su peculiar interpretación de lo que es el Islam, ha logrado humillar a Occidente. Cambiamos de tema. Otro aspecto que conviene tener presente sobre lo que ha ocurrido. El concepto guerra. El presidente Hollande salió en televisión y dijo, estamos en guerra. Y mucha gente se quedó un poco perpleja. A continuación, el ex presidente Sarkozy, jefe de la oposición, apareció en televisión y dijo, estamos en guerra. Y a la mañana siguiente, muchos de los diarios franceses, en primera página, en portada, utilizaban la palabra guerra. Estamos en guerra. Para los que nos dedicamos a esto, inmediatamente recordamos un episodio. Fue el 11 de septiembre. El presidente de la República Francesa de entonces, el señor Jacques Chirac, cogió un avión y se fue inmediatamente a Washington para mostrar su solidaridad al presidente Bush. Era la primera vez, desde que se firmó el tratado de Washington, tratado fundacional de la Alianza Atlántica, de la Organización del Tratado de la Alianza Atlántica, recuerden que esto es abril de 1949, era la primera vez que el país más fuerte, el país que protegía a los demás, era atacado en su propio territorio, un hecho relevante. Entonces, el presidente francés, que no era evidentemente ningún insensato, consideró que era el momento de coger el avión, no solamente coger el teléfono, coger el avión, me voy a Washington, me voy a la Casa Blanca, doy un abrazo al presidente Bush y le digo, estamos contigo. Hemos sido atacados nosotros también, que sepas que somos absolutamente solidarios. Pero, además de esto, el presidente Chirac hizo un comentario en una rueda de prensa, diciendo que él no compartía el uso del término guerra, que sí había utilizado el presidente Bush. El presidente Bush, digamos, improvisando, utilizó en primer lugar la expresión guerra contra el terrorismo, que, digamos, semánticamente es una tontería, no quiere decir nada. Luego ya fue rectificándolo y ya la expresión fue más precisa. Pero dejando el uso de la palabra terrorismo, que evidentemente era un error, Chirac lo dijo, es, no hay una guerra. Aquí lo que tenemos es un problema de seguridad interior, es un problema de unos terroristas que ponen bombas y hacen barbaridades. Por lo tanto, no utilicemos la palabra guerra, que tiene que ver con las fuerzas armadas, utilicemos otros términos que tengan que ver con la policía y con los servicios de inteligencia. Es muy posible que, puesto que la amenaza es internacional y nos va a afectar a distintos países, tengamos que mejorar la conexión entre los servicios de información y de inteligencia europeos. Habrá que detupir una red de colaboración mucho más estrecha. Pero esto no es una guerra, esto no tiene que ver con las fuerzas armadas. Perfecto. Eran dos posiciones. El presidente Bush, que apunta a lo que va a ser luego la estrategia norteamericana, que aparece posteriormente, donde dice, bueno, esto es una amenaza global y hay que entendernos en términos clásicos de guerra. Por el contrario, el presidente de Francia dice, no, esto no es una amenaza global, esto es un tema mucho más concreto, más de seguridad interior, no le demos importancia. Han pasado unos años. Los dos dirigentes políticos más importantes de Francia, han utilizado la palabra guerra. Y junto a ellos, el señor Philo, y otros cuantos candidatos a la presidencia de la República, sinios de la política francesa, han utilizado la palabra guerra. Hay, por lo tanto, una rectificación en la política francesa, asumiendo lo que su número uno negó en un momento determinado. Yo no sé lo que en aquellos días pensaba Filló, lo que pensaba Hollande, lo que pensaba Sarkozy. Lo que sé es que hoy la alta clase política francesa asume el concepto guerra, porque esto va mucho más allá de un atentado. Recordemos, entre otras cosas, que el Estado Islámico no es una organización terrorista. Eso es decir muy poco. El terrorismo no es más que una forma de usar la fuerza. Literalmente, la expresión canónica es uso indiscriminado de la fuerza con fines políticos. Es decir, mato por doquier con el objetivo de lograr un efecto político. Eso es terrorismo, en el sentido estricto. El ISIS o Estado Islámico hace eso. No solo hace eso. Luego, no solo es una organización terrorista. El ISIS es un ejército privado. El ISIS es un gobierno. El ISIS es una administración. El ISIS es una agencia financiera que maneja millones y millones de dólares. El ISIS extrae petróleo, lo mueve por tierras, lo saca al mar, lo vende y lo invierte. El ISIS es mucho más que una organización terrorista. Por lo tanto, no podemos quedarnos en expresiones como esas. El ISIS es un enemigo que no tiene en estos momentos forma de Estado, aunque ellos han empezado a utilizar la palabra Estado, que no pertenece a la tradición islámica, pero es algo mucho más complejo que eso. El ISIS busca poner patas arriba el ámbito del Islam. Es un tema que vimos con detalle el año pasado, pero también busca poner patas arriba Occidente. Quiere humillar a Occidente para, desde esa humillación y con la libertad que le va a dar humillar a Occidente, poder replantear, rediseñar el mapa general del mundo árabe y, a su vez, la tensión intrínseca, profunda, radical, de la guerra entre persas y árabes, entre suníes y chíes, que es lo que está en juego. Recordemos que el ISIS es una rescisión de Al-Qaeda, lo decíamos antes, pero también es la reunión de los militares suníes, de los ejércitos sirio e iraquí. Y, por lo tanto, ISIS se convierte en el instrumento de la comunidad suní para contener el expansionismo iraní, el expansionismo persa, el expansionismo chiíta. El objetivo básico de Irán es establecer un eje que una el Océano Índico con el Mediterráneo Oriental, es decir, Irán-Iraq, Siria-Líbano, separando Turquía, el viejo califato, de los países árabes, limitando, por lo tanto, el acceso de la influencia árabe-saudí sobre ese eje básico que es la cuenca del río Éufrates. Un río histórico donde los haya, al fin y al cabo, estamos recorriendo el camino de Abraham. Lo que están ahora bombardeando es precisamente el lugar en el que Abraham cambió su dirección, remonta al Éufrates y luego, para girar hacia las tierras de Cana, precisamente lo hace donde ahora están concentrándose la mayor parte de los bombarderos. Eso lo tenemos que tener muy claro. ISIS hoy recibe ingente ayuda de otros países árabes, fundamentalmente Qatar, Arabia Saudí y Turquía, para contener a Irán. No es solamente un instrumento de la Yihad, no es solamente una variante de Al-Qaeda, es un instrumento de los árabes en su conjunto para contener la expansión de Irán, porque eso es un tema capital para ellos. La guerra de Siria es una guerra civil, sí, pero no solo es una guerra civil, es una guerra entre persas y árabes, entre chiítas y sunnitas. Y de ahí la dimensión que ha tomado el Estado Islámico, de ahí que sea mucho más que una decisión de Al-Qaeda. Es una gran organización, una gran organización que tiene su agenda en la región y que tiene su agenda en Occidente. Y golpearnos, humillarnos, es fundamental para que no influyamos, para que no participemos apoyando a los árabes, y también para ganar prestigio en la propia calle árabe. Cada vez que nos golpean y lo hacen bien, su prestigio aumenta en la zona. Por tanto, no podemos hablar de que sea meramente una organización terrorista. Es una organización que nos ha declarado una guerra, una guerra que tiene su lógica para ellos. Y el problema es que en este lado seguimos discutiendo si estamos o no estamos en guerra. Y seguimos creyendo que esto es estrictamente un problema de orden interior. Francia ha dado el paso y Francia ya ha superado ese debate que ellos mismos crearon a través del presidente Chirac. Francia hoy reconoce que este no es un tema de seguridad interior, que este es un tema mucho más general. Nuestros dos partidos principales, todavía, no sabemos qué pasará dentro de unas semanas, siguen en la lógica anterior. O sea, nosotros, oficialmente, seguimos diciendo que no hay ninguna guerra. Es más, seguimos defendiendo la alianza de las civilizaciones que crea Rodríguez Zapatero y que mantiene más que nunca con entusiasmo el gobierno de Mariano Rajoy. Estamos en ese juego de que lo que hay que hacer es dialogar. ¿Dialogar con quién? ¿Con un yihadista? Pues es una experiencia estupenda. Yo les invito a dialogar con un yihadista porque van a ver ustedes el recorrido que tiene un diálogo con un yihadista. Las cosas son como son. No hay ningún problema con dialogar con un musulmán, pero no hace falta crear una alianza de las civilizaciones para dialogar con un musulmán normal. Se hace todos los días, llevamos siglos hablando con musulmanes sin mayor dificultad y llegando a acuerdos o no. Pero el diálogo con quien dialoga no requiere de un marco especial, requiere de la voluntad de hablar. Y hablamos, y hablamos, y llevamos siglos hablando sin mayor dificultad. El problema es qué utilidad tiene dialogar con un yihadista que tiene perfectamente claro que lo que tiene que hacer es humillarte o directamente liquidarte. Bien, el tema de la guerra, por lo tanto, es un tema que ahora se va a plantear muy seriamente dentro de la Unión Europea. Porque no todos los estados de la Unión Europea van a querer utilizar el término guerra. Término clásico donde los haya, con connotaciones profundamente duras y violentas que implica el uso de las fuerzas armadas. Cuando uno habla de guerra, Francia lo ha hecho, antes lo hizo Estados Unidos, inevitablemente, tenemos que hablar, por lo tanto, de cómo usamos la fuerza. Y eso nos lleva a una palabra también clásica que nuestros alumnos de la Máster de la Política llevan trabajando en el día de hoy muy intensamente, que es el término estrategia. Estrategia es el esfuerzo racional para ordenar las prioridades. Tengo que saber cuáles son mis valores, cuáles son mis intereses, cuáles son mis capacidades, cuáles son los retos, riesgos y amenazas y a partir de ahí vamos a ver qué puedo hacer. Es un esfuerzo de ordenar las cosas. Y nosotros, a fin y al cabo, somos hijos de Descartes, pero también de Von Molke, el gran militar prusiano que creó el moderno concepto de ejército y de paso creó las escuelas de negocio. Normalmente, la gente que hace los MBA no sabe que son discípulos de un gran general prusiano porque la creación del Estado Mayor, la creación del ejército va a ser precisamente el origen, ese esfuerzo de racionalización de las escuelas de negocio, de los dichosos MBA que hoy son una epidemia que hoy arrasa absolutamente todo. ¿Qué estrategia vamos a seguir? Bien, cuando estalló la gran crisis en la que estamos con los atentados en las ciudades de Nueva York y Washington, los norteamericanos, en el marco de Naciones Unidas, lo que dijeron, bueno, hemos entrado en una nueva fase. Ellos decían, ha habido dos guerras mundiales clásicas, una tercera guerra mundial no clásica que es la guerra fría, no está a punto de desaparecer todos pero lo hemos conseguido superar, finalmente ya no existe ni la Unión Soviética, hemos conseguido disolver al enemigo, hemos ganado por disolución de parte, que es una estupenda forma de ganar y sin usar armas nucleares. Entramos en una nueva etapa. La posición que mantuvo la administración Bush fue más o menos la siguiente, muy pragmática, muy anglosajona. Tenemos unas instituciones creadas para un contexto distinto, pero las tenemos. Estamos acostumbrados a trabajar juntos, por lo tanto, tenemos doctrinas para uso conjunto, que es una cosa muy importante. Nuestros ejércitos están acostumbrados a trabajar conjuntamente. Nuestros diplomáticos están acostumbrados a trabajar conjuntamente. Nuestra opinión pública sabe que formamos una comunidad porque tenemos unos valores iguales y porque, si alguien se molesta en leer el tratado de Washington, cosa que es muy recomendable, descubrirá que no aparece la expresión Unión Soviética en ningún sitio. Y en ningún sitio aparece que la alianza es contra alguien. La alianza es a favor de. La alianza atlántica, el tratado de Washington, dice, nos reunimos para defender los valores de la civilización occidental, para defender la libertad. Por eso, por ejemplo, la España de Franco no pudo entrar porque era una dictadura y no podía entrar dentro de la alianza atlántica. Lo que plantea la administración Bush es, bueno, tenemos el marco jurídico-político, tratado de Washington, tenemos el marco institucional, la alianza atlántica, tenemos un acervo, una tradición, una forma de ser. Ahora tenemos que ponernos de acuerdo sobre qué hay que hacer para afrontar esta amenaza que es distinta. Primero, porque no es convencional, no es un Estado que nos declare la guerra, ni nuclear, ni no nuclear, no es un Estado. Se pueden esconder en un Estado, estuvieron escondidos en Sudán una temporada, luego estaban escondidos en Afganistán, pero ni Sudán ni Afganistán eran enemigos, eran lugares donde se escondían, donde buscaban protección. En el fondo, y aquí hay un famosísimo e importantísimo discurso de la entonces Secretaria de Estado Condoleza Rice en la Universidad del Cairo, en la que vino a decir, en términos característicamente charchilianos, durante años la diplomacia norteamericana en la región se ha ocupado de la estabilidad a costa de la libertad y finalmente ni tenemos estabilidad ni tenemos libertad. Esto recuerda mucho a Churchill contra Chamberlain en los comunes. Es un juego de palabras característicamente charchiliano. Y Condoleza, que era y sigue siendo una académica muy característicamente realista, su principal preocupación no es precisamente el ser humano sino el equilibrio para evitar grandes conflictos, Condoleza venía a reconocer que años de diplomacia no habían resuelto nada y que se temía lo peor. No había estallado la Primavera Árabe, la Primavera Árabe llegaría después y en el discurso de Condoleza que se puede releer ya está anunciado lo que va a llegar. Ya la inteligencia norteamericana está advirtiendo de que la región va a estallar finalmente. A partir de este diagnóstico pesimista de lo que puede ocurrir lo que los norteamericanos nos plantearon es bueno vamos a establecer como ocurrió durante los años de la Guerra Fría una estrategia conjunta que pudo durar 30, 40 o 50 años donde el objetivo es estabilizar toda la región de tal manera era que los procesos culturales que llevan a que la gente opte por el islamismo vayan disminuyendo en la medida de lo posible y por el contrario vaya aumentando la gente que sí cree en el futuro y por lo tanto apuesta por la moderación. En los años 60 cuando los estados árabes avanzaban se modernizaban los islamistas no tenían nada que hacer las chicas iban con el pelo suelto y los vaqueros ceñidos y el papel de los líderes religiosos sobre todo de los líderes religiosos islamistas era muy reducido. El papel de los islamistas crece cuando la gente empieza a perder fe en el futuro en el futuro de esos regímenes políticos cuando esos regímenes ya no son capaces de crecer al 6, 7, 8% cuando esos regímenes no son capaces de ofrecer puestos de trabajo al baby boom que ya está en edad de trabajar y de casarse cuando esos regímenes políticos por corrupción son una fuente continua de escándalo es el momento en que los islamistas empiezan a ganar posición frente a este proceso por lo tanto lo que dicen los norteamericanos es vamos a revertirlo vamos a forzar a los regímenes a invertir mucho más en educación a invertir mucho más en salud a invertir mucho más en desarrollo socioeconómico para ir preparando el camino de la formación de clases medias la formación de clases medias es históricamente en el discurso politológico occidental la forma de estabilizar un régimen político antes de democracia es bueno no que haya clases medias pero con clases medias la moderación tiende a imponerse una familia de clase media es una familia prudente una familia muy humilde puede apostar por la imprudencia porque a lo mejor considera que no tiene nada que perder en esta lógica los norteamericanos plantean un documento que se llama documento para la transformación del gran oriente medio que es una gran estrategia y los europeos contestamos que ni hablar que no lo vemos claro que 40 años es mucho tiempo que en el fondo lo que se nos pide es una actitud neocolonizadora tenemos que entrometernos en la vida de estos estados y ya nos pasamos el día en nuestros colegios explicando a nuestros niños que fuimos muy malos porque colonizamos territorios que no eran nuestros y les impusimos nuestros valores porque ya no hay valores universales ya hay valores de unos y de otros y les impusimos nuestra forma de entender la ciudad y les impusimos nuestros hospitales y otras escuelas fuimos malísimos en la apariencia colonial por lo tanto no podemos ahora volver a entrometernos en la vida de estos estados hay argumentos que no se pueden decir tan fácilmente y es que nosotros comerciamos mucho con el sur y ese comercio pasa por acuerdos básicamente corruptos la corrupción es el sistema por el cual nuestras empresas mercan o logran inversiones en el sur y por lo tanto combatir la corrupción es combatir los negocios de nuestras empresas y eso no está bien eso no aparece en la negociación eso aparece en los comentarios internos de nuestra propia gente el resultado es que dijimos que no que no y de allí la revisión que hacen los norteamericanos de su propia posición en la región ¿qué deciden los norteamericanos? perfecto si los europeos no se quieren comprometer en estabilizar la región y la región solo se puede estabilizar con un plan muy en el medio largo plazo que implique una severa una fuerte presión diplomática para que se produzcan determinados cambios lo mejor que podemos hacer es largarnos es retirarnos porque nosotros no somos vecinos nosotros somos vecinos de otros países por ejemplo México que tiene problemas y de qué manera vamos a concentrarnos en México vamos a concentrarnos en Centroamérica vamos a concentrarnos en el crecimiento de China como actor internacional y dejemos el mundo islámico para los europeos que tienen ideas más claras que son los que saben del tema y que son los vecinos por lo tanto la rectificación llevada a cabo por el presidente Obama sobre la política de Bush no es solo una rectificación de demócratas contra republicanos que no siempre tienen posiciones tan distintas como un ajuste de la política norteamericana a una situación nueva si no contamos con aliados suficientes para hacer aquello que consideramos fundamental con el fin de estabilizar la región mejor nos retiramos es verdad que la retirada ha sido más que apresurada que la retirada no ha sido sensata que la retirada está detrás de lo que está pasando en Irak y en Siria pero el trasfondo es un trasfondo que goza de gran apoyo en Estados Unidos no es solo una cuestión de los demócratas de la izquierda digamos el retraimiento norteamericano está apoyado sobre todo por las nuevas generaciones de norteamericanos que no entienden por qué tienen que sacrificarse tanto cuando otros nuestros aliados se sacrifiquen tampoco ustedes pueden preguntarse después de las declaraciones tan intensas y tan emotivas de este fin de semana de todos somos franceses y todos vamos a combatir al ISIS la pregunta es bueno y ahora qué cosa nueva vamos a hacer hoy le preguntaban al presidente español si íbamos a enviar tropas a Siria la respuesta es no desde luego esta es la forma de solidarizarnos te doy un abrazo cantamos junto a la marse y esa y hasta más o mañana este es el escenario en el que nos encontramos bien finalmente el actor y ya con esto voy acabando es la opinión pública y es la opinión pública europea en primer lugar es la opinión pública que hoy enciende velas que llora que canta que se manifiesta unida porque quiere compartir el dolor y sobre todo que quiere quiere expresar los sentimientos porque quiere sentir quiere ser parte activa de esta reacción plural general comunitaria en la que estamos ¿entiende la opinión pública europea la naturaleza del conflicto? ¿entiende por qué sufrimos estos atentados? ¿entiende cuál es el margen de maniobra de los estados? Francia estaba bombardeando determinadas ciudades de Siria donde se considera que está particularmente asentado el Estado Islámico esto recuerda cuando Bill Clinton quería liquidar todos los alacránes de Afganistán bombardeaba Afganistán y se preguntaba ¿y por qué bombardea ahí si subía al alacránes? da la sensación de que estoy en activo y tengo fuerza y puedo golpear pero no golpeaba nadie o cuando acabó la guerra de Kosovo y entonces salieron todos los carros de combate serbios que estaban completamente escondidos y además estaban volando básicamente carros de cartón estas cosas pasan habitualmente en la guerra y confundir política con lo que es la ciencia militar a veces es muy complicado bien la opinión pública europea cree que tiene derecho a la paz cree que la paz es un derecho es una opinión libre uno puede creer lo que quiera yo puedo creer que esa pared es verde y es mi opinión y tengo derecho a creer que esa pared es verde por muy azul que sea es la libertad somos seres humanos cada cual puede opinar lo que quiera pero por mucho que yo me empeñe esa pared va a seguir siendo azul por mucho que yo me empeñe que la paz es un derecho y que ese derecho como el derecho a la salud pública está consagrado es falso la paz es un logro no es un derecho es un logro de la inteligencia es un logro de la voluntad es un logro de la acción política y si no me empeño en tener paz no tendré paz si espero que los demás reconozcan que tengo un derecho estoy apañado me seguirán golpeando una vez y otra vez bien decía José Ortega de Gasset que la política es básicamente pedagogía es decir es el esfuerzo que el político tiene que hacer para explicar una realidad compleja a la opinión pública la opinión pública no quiere huir complejidades y no quiere huir nada desagradable entonces el político tiene que tener la habilidad para en pocas palabras explicar la naturaleza de los problemas de los retos a los que nos enfrentamos están nuestros políticos explicándonos de verdad la naturaleza de los problemas a los que nos enfrentamos en el hipotético caso de que ellos lo comprendan yo no lo oigo entonces en este sentido soy un tanto pesimista yo creo que la opinión pública que tiende a dar un susto al miedo la opinión pública es cobarde la opinión pública es irresponsable la gente no quiere saber lo que no quiere oír solo quiere oír buenas noticias y de ahí que haya una invitación permanente al político para que diga cosas amables aunque no sean ciertas la opinión pública es tan responsable o más que los políticos del mal estado de una democracia cuando una opinión pública quiere que la democracia esté sana lo consigue en un minuto y cuando no quiere se empeña en que las cosas sigan como habitualmente siguen bueno pues yo creo que si estamos a estas alturas debatiendo si hay una guerra o no hay una guerra teniendo en cuenta los años que han pasado desde el 11 de septiembre lo que ha pasado desde los atentados de Madrid o de Londres es que las cosas no van bien es que seguimos empeñados en no querer entender y seguimos empeñados en que esto es una cuestión de dialogar como dice nuestra maravillosa alcaldesa de Madrid que cada día está más brillante más guapa y más inteligente y por lo tanto pues que los acontecimientos continuarán sucediéndose más menos a este ritmo y que después de cada uno viviremos dos fenómenos perfectamente previsibles el subidón de sentimentalismo de una parte y a continuación el descubrimiento del Mediterráneo volveremos a repetir los mismos argumentos como si nada hubiera ocurrido y bien en este juego en esta rotación nos encontramos y yo creo que ya he hablado más que suficiente ya son y 20 así que es tiempo de que me hagan preguntas si lo consideran oportuno y y y y y y y y